Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Doctor Deporte. En esta ocasión les traigo un tema que también nos han sugerido ustedes, que es un elemento que se está vendiendo, un suplemento que se está vendiendo mucho en las tiendas, sobre todo que se dedican a venta de suplementos alimenticios, que es el famoso ácido alfa-lipoico. Bien, amigos, pues primero explicarles qué es el ácido alfa-lipoico. Fíjense que es un derivado, es un antioxidante, es un poderoso antioxidante, es de origen natural y regularmente es un pequeño derivado, es una pequeña parte, bioquímicamente, es un pequeño fragmento de ácidos grasos, que son ácidos grasos buenos, que son ácidos grasos de muy buena calidad. Entonces, en base a esos pequeños elementos de ácidos grasos, que regularmente, fíjense, vienen de origen vegetal, algunos también de origen animal, se deriva este famoso ácido alfa-lipoico. Este ácido alfa-lipoico lo podemos encontrar principalmente en las espinacas, en el hígado, en el hígado, tanto de vaca, de cerdo, de pollo también podemos encontrarlo. Entonces, en estos elementos, a veces en algunas carnes rojas también podemos encontrarlo y en algunas leguminosas también, pero en menor cantidad. Principalmente es en espinacas, en hígado de cerdo, pollo y de res. Y ahí podemos encontrar este famoso ácido alfa-lipoico. Nuestro cuerpo se encarga de desintegrarlo a través de las proteínas que contiene y de ciertas grasas también que contienen estos alimentos. Y de ahí se encarga de desintegrarlo y nosotros lo absorbemos ya en ácido alfa-lipoico a nivel de nuestro tubo digestivo, principalmente a nivel de yeyuno y de ileon en el intestino delgado. Ahí es donde nosotros lo podemos absorber, digámoslo así. Ahora ya se produce de manera sintética este ácido alfa-lipoico. Ya se produce y ya lo pueden ustedes encontrar a manera de cápsulas. Entonces, le están dando mucha publicidad, le están dando mucha difusión a este suplemento nutrimental. A veces, malamente, le dan tanta publicidad y le dan tantos probables beneficios que realmente perjudican más su verdadero efecto que lo que de verdad le puede hacer a nuestro cuerpo humano. En efecto, es muy bueno y se han descrito en literatura, sobre todo en Alemania se utiliza mucho. Ya ven que en Alemania utilizan muchos fitofármacos. Entonces, en Alemania, al utilizar todos estos elementos que principalmente lo empezaron extrayendo de las espinacas, allá en Alemania ya lo producen de manera sintética y principalmente lo están recetando para enfermedades como pudiera ser la diabetes mellitus y en la diabetes se presenta una patología en la cual afecta a los nervios periféricos, principalmente de las piernas. Y puede presentarse cierto dolor o puede presentarse hormigueo o falta de sensibilidad. A esto se le llama neuropatía diabética. Entonces, a la neuropatía diabética, que es la desmielinización de los nervios periféricos de nuestro cuerpo a causa del exceso de glucosa en la sangre. Entonces, estas personas comienzan a tener, como ya les comentaba, dolor, hormigueo y falta de sensibilidad periférica. Entonces, para este tipo de personas se está utilizando el ácido alfa-lipoico y lo están utilizando en altas dosis y se ha visto que detiene el proceso de la neuropatía diabética y también nos ayuda a ir regenerando, a ir cubriendo la capa de los nervios que se llama mielina. Entonces, para esto sí está, digamos, no probado al 100%, pero sí tiene una eficacia muy alta o muy probablemente alta en los estudios que se han hecho en los diferentes pacientes. En otro aspecto que nos pudiera funcionar bastante bien es en bajar los niveles de triglicéridos y colesterol. ¿Por qué motivo? Porque estos niveles elevados de triglicéridos y colesterol actúa, el ácido alfa-lipoico actúa como una especie de omega-3. Una especie de omega-3 en los cuales nos ayuda a suplir las grasas malas por las grasas buenas. Es un proceso muy complejo metabólico que sucede a nivel del hígado, a nivel del hepatocito, del lente fundamental celular que nos da origen a nuestro funcionamiento, a nuestro cuerpo. Y nos ayuda, se ha visto, sí también es eficaz, es efectivo en la disminución sobre todo de triglicéridos y colesterol. Porque acuérdense que la mayoría de las veces cuando tenemos aumento en los triglicéridos y el colesterol, que son grasas malas y que esto nos puede propiciar índices elevados aterogénicos o aterotrombóticos que pueden originarnos en un futuro desde un infarto agudo del miocardio, una trombosis periférica o inclusive hasta un evento vascular cerebral. Entonces es muy importante que cuidemos a nuestro cuerpo de este tipo de patologías y de no elevar en nuestro cuerpo los niveles de triglicéridos y colesterol. ¿Por qué se elevan principalmente los niveles de triglicéridos y colesterol? Por la ingesta abundante de azúcares refinados, de grasas, de grasas procesadas regularmente en industrias, como lo que es la comida rápida y de exceso de cosas fritas principalmente. Entonces se ha visto que el ácido alfa-lipoico funciona bastante bien también para este tipo de pacientes. Para pacientes que quieren disminuir secuelas de hígado graso, de esteatosis hepática y también para personas que quieren tratar las dislipidemias, es decir, los niveles elevados de colesterol y de triglicéridos. Bueno, y la tercera utilidad que eso entra en nuestro campo, entra en el campo en el cual este canal tiene un buen número de visitas y de suscriptores, gracias a ustedes por supuesto, pero es en el deporte. Se está utilizando mucho para personas que quieren perder peso y que quieren utilizar la energía de que les provee los ácidos grasos, hacia principalmente a nivel mitocondrial de células grandes y de células que tienen una gran demanda energética. En este caso son las mitocondrias de nuestros músculos, principalmente músculos estrellados. ¿Qué elemento que hemos hablado muchísimo en este canal nos puede ayudar a eso? Pues la L-carnitina. Acuérdense que la L-carnitina nos ayuda a que cuando estamos en actividad física, nosotros, nuestra mitocondria, empiece a generar ATP, adenosintrifosfato, a través de los ácidos grasos y de los ácidos grasos periféricos principalmente. Entonces, por eso se ha visto que la L-carnitina es muy buena para quemar grasa periférica. Bueno, pues el ácido alfa-lipoico también tiene una acción parecida, no igual. Además, todavía no está descrita 100% bioquímicamente cómo es que funciona el interior de la célula estrellada. Pero sí se ha visto que las personas tienden a perder grasa periférica principalmente y disminuir sus niveles de triglicéridos y colesterol cuando se complementa con actividad física y con una adecuada dieta. Entonces, sí se ha visto que tiene un buen efecto el ácido alfa-lipoico en las personas que quieren perder peso o que quieren tonificarse sus músculos, sobre todo para perder grasa periférica, como ya se los expliqué. No está tan estudiado como la L-carnitina que tiene muchísimos más estudios y hay efectos, digámoslo así, un poco más tangibles. Pero este ácido alfa-lipoico, la verdad es que suena y se lee también como un muy buen complemento nutrimental. Sinceramente, yo no lo he probado, lo voy a probar. Estaba yo leyendo que ya tiene muchos años de investigación, sobre todo en Europa. En Europa se está utilizando mucho, en lo que es Alemania, en lo que es Italia, en algunos países bajos también, en Holanda se está utilizando mucho. Pero allá lo utilizan principalmente para tratar la neuropatía diabética o para tratar a los pacientes con problemas principalmente neurológicos distales. Así como pudieran ser las neuritis periféricas. Entonces, pues suena muy prometedor este complemento, este suplemento. Me puse a investigar también las compras y pues bueno, hay un sinfín de marcas que ustedes pueden encontrar y hay un sinfín de productos que ustedes pueden observar en las diferentes tiendas. Ustedes ya saben, tiendas en línea, en las tiendas que venden suplementos. Ahí lo van a encontrar. ¿Cuáles son las dosis? Regularmente vienen en cápsulas de 300 miligramos. ¿Cuáles son las dosis? Para perder peso se aconsejan desde 600 miligramos, es decir, dos cápsulas al día, hasta 1,800 miligramos, que ya se me hace excesivo, sinceramente, porque serían seis cápsulas al día. Para la neuropatía diabética se utilizan de igual manera. Espero que les guste, que les interese la información. No olviden suscribirse al canal, darle clic a la campanita para que les lleguen nuestras notificaciones. No olviden compartir este video a las personas que creen ustedes, compañeros, amigos de trabajo, amigos de la escuela, que creen ustedes que les pueda interesar. Y, como siempre, esperamos su like y esperamos sus comentarios también. Les mando un gran abrazo, amigos, y que estén muy bien.